Pase lo que pase en semifinales una vez más, como es costumbre en el fútbol mexicano, el norte del país tendrá al menos uno de los partidos de la final de la Liga MX. Así ha sido en 8 de los últimos 9 torneos, porque desde la apertura 2014 a la fecha, y a excepción de la apertura 2018, en el resto siempre, ya sea en la ida o en la vuelta, los equipos del norte presumen haber contado con uno de los partidos por el título. Es más, pueden alardear que de los recientes 9 campeones del fútbol mexicano, 5 monarcas son del norte, 2 veces Santos de Torreón y 3 veces los Tigres de Ferretti. Y más felices serán aún si León quede derrotado ante América, porque entonces podrán presumir la final de vuelta en la casa de los Tigres o los Rayados. Así que da lo mismo si es con Santos, Monterrey o Tigres, la final del fútbol mexicano tiene que pasar, sí o sí, por el reino norteño. ¡Gracias!